En una ocasión se encontraba un africano quien había matado a un elefante según la historia. El africano quien había matado a este elefante, de repente se dio cuenta de que él necesitaba ayuda para ahora trasladar al elefante al lugar a donde iban a hacer todo el procedimiento que según él se tenía que hacer. Así que fue a buscar a la gente de la aldea, llevó a sus amigos y les dijo, tenemos nosotros que llevar a este grande elefante. Y cuando llegan con el elefante, ahí tirado, empiezan a llevar al elefante arrastrándolo. O como ellos podían. De repente a uno se le ocurrió que tenían que cantar para poder animar a otros a seguir realizando la misma labor. Así que se le ocurrió el canto y el canto decía, matamos al elefante, matamos al elefante. Y así iban cantando durante todo el camino, matamos al elefante, matamos al elefante. Pero hubo uno de entre todos ellos que se enojó por el canto que estaban cantando. Y era quien había matado al elefante. Y dijo, oigan, oigan, creo que debemos de cambiar el canto. Y no debemos de decir, matamos al elefante. Porque yo lo maté, no ustedes. Así que deben de decir, yo maté al elefante. Yo maté al elefante. Y bueno, le dicen quienes lo acompañaban. Si tú mataste al elefante, entonces tú llévatelo solo. Abramos nuestras Biblias en el libro de Salmo, en el capítulo 133, en el versículo 1 al 3. Siempre que Dios da triunfo a una persona en algo, siempre se necesita de un equipo. Siempre que Dios da el triunfo a una persona, siempre se necesita de un equipo. Es por eso que en esta parte hablaremos un poco acerca de la unidad de la iglesia. Mire lo que dice el libro de Salmo, bueno, el Salmo número 133, en el versículo 1 al 3. 133, 1 al 3. Mirad, ¿qué cosa? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿cómo? Juntos en armonía. Juntos. Miren qué bueno, miren qué delicioso, miren qué agradable, miren qué dicha, miren qué grandioso es que todos habiten en armonía. Pero también en el versículo 2 dice que acerca de esta unidad o el salmista compara a la unidad con dos figuras y una se ve en el versículo 2. Es como el buen óleo o perfume sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Arón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Este perfume, este perfume, este óleo, era el que también se utilizaba en el momento de la inauguración del santuario terrenal. También se le ponía o se dejaba caer en el sumo sacerdote, de tal modo que así como dice el texto, bajaba, en este momento se utiliza a Arón como sumo sacerdote, y bajaba en la persona de él, y así como dice, en sus barbas, dice ahí, el cual desciende sobre la barba, la barba de Arón. Hay una cosa que rescatar acerca de este perfume, y es que este perfume, Dios había dado la receta. ¿Qué había dado? La receta. Si alguien cambiaba la receta, esta persona debía de morir. Dios había dado esa receta, y quien preparaba la receta de este perfume, tenía que seguir estrictamente las cantidades de lo que se le ponía a este perfume. Dios, en este texto, es el creador de, o el autor del perfume utilizado en el santuario terrenal. Pero comparado con la unidad, según el versículo 1, Dios también es el creador del perfume de la iglesia, que es la unidad, según este texto. Mire lo que dice el versículo 3. Como, también se compara la unidad con lo que dice el versículo 3. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion. Quienes han ido allá o quienes han visto, nosotros todavía no, o no lo hemos hecho, ellos comentan que en estos montes, todo el año, cae un rocío abundante, aunque sea temporada de sequía, aunque sea temporada de seca. Y todas las mañanas amanecen todo húmedo. Así como el rocío beneficia a la tierra para producir frutos, según este texto, la unidad beneficia a la iglesia también para producir frutos. El rocío beneficia a la tierra, la unidad beneficia a la iglesia para producir frutos. Veamos lo que dice el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 2. ¿Por qué es necesario que la iglesia tenga unidad? ¿Por qué es necesario que haya unidad en la iglesia? ¿Haya unidad entre nosotros? ¿Qué dice Filipenses en el capítulo 2 y el versículo 2? Filipenses 2, 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo, ¿qué cosa? El mismo amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Para qué tener el mismo amor? ¿Para qué tener el mismo sentir? ¿Cuál es el motivo de lo que Pablo dice o por qué Pablo comenta que tengamos un mismo sentir, un mismo amor? Mire que Jesús antes ya se había adelantado a la respuesta. ¿Qué es lo que dice San Juan en el capítulo 13, versículo 35? Juan, libro de San Juan, capítulo 13, versículo 35, 13-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero también da otro motivo en el capítulo 17, tantito adelante, del versículo 21 al 23. 17, 21 al 23. ¿Para qué el mismo amor? ¿Para qué el mismo sentir? ¿Para qué estar unánimes? ¿Para qué tener una misma idea o unidad en la iglesia? 17, 21 al 23. Dice Jesús, para que todos sean, ¿qué cosa? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean, uno en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el mundo, dice ahí, crea que tú me enviaste. La mejor manera de creer para el mundo, así como se dijo en la mañana, muchos, la única Biblia que leerán, será en nuestra propia vida. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Además de las doctrinas, además de las creencias, la receta perfecta de la iglesia se llama unidad. Unidad. También se nos dice, por último, que la unidad es necesaria para que lleguen bendiciones a nuestra vida y a la iglesia que de otra manera nunca llegarían. ¿Qué cosa? ¿La qué? La unidad. Es un medio para que lleguen bendiciones que de otra manera nunca llegarían. Mire lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hechos 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. La unidad es necesaria para que Dios derrame bendiciones que de otro modo nunca llegarían. Versículo 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo? Unánimes juntos, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y si no hubiesen estado unánimes juntos, hubiese llegado a la bendición. No, ¿verdad? Así que la unidad es necesaria para que lleguen bendiciones a nuestra vida y a la vida de la iglesia. Alguien se ha preguntado en alguna ocasión en torno a Pablo y a Esteban. Lo último que vio Esteban fue a un Pablo que estaba allí mientras él fue apedreado. Fue lo último que vio, fue lo último que vio. Ahora imagínense cuando llega el cielo y de repente él caminando por allí se encuentra con Esteban. Perdón, con Pablo. Esteban se encuentra a Pablo. ¿Usted cree que podría Esteban ir con el Señor Jesús y decirle, oye Señor Jesús, creo que te dieron malas noticias y él no debe estar aquí? ¿Creen que así va a pasar? ¿O creen que le va a decir, mira Señor, dame un momento para que yo le dé unas cuantas pataditas? Porque mira, mira lo que me hizo al final. ¿Será que pasará eso? No, ¿verdad? Habrá unidad también en el cielo. Es necesario tener unidad para que lleguen bendiciones a nuestra vida. Perdone por último, ¿cuál es el imán o la base de la unidad en la iglesia? San Juan capítulo 12, versículo 32. San Juan 12, 32. 12, 32. Aquí termino. El imán para crear unidad en la iglesia. La forma para que haya unidad en nuestras vidas, en la vida de nuestra iglesia. Capítulo 12, versículo 32. Y yo, si fuera levantado de la tierra, ¿qué cosa? Yo soy el imán. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículo 33. Y decía esto, dando a entender de que muerte iba a morir. La base de la unidad en la iglesia es, así como dice la hermana Elena de White, que cada día nosotros contemplemos el sacrificio de Jesús. Que demos tiempo a estudiar especialmente esas escenas, que de otra manera, pues no llegarán a nuestra vida el sentimiento de perdón. Porque el Señor Jesús, aún estando en el momento de su muerte, dijo unas pequeñas palabras y fueron estas. Padre, ¿qué cosa? Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. El mejor ejemplo o la mejor base para crear unidad en nuestra iglesia. ¿Alguien quisiera unirse a quien en nuestra iglesia haya unidad? ¿Puede levantar su mano? ¿Puede levantarse también usted? Hagamos una breve oración, 30 segundos. Vamos a contribuir a la unidad de nuestra iglesia. Medite en la cruz de Jesús cada día. Oremos. Señor, le damos gracias por la oportunidad de la vida, por acompañarnos y bendecirnos. Gracias, Señor, porque nos permite meditar en torno a la unidad de la iglesia. Aún cuando hay personas difíciles de perdonar, inserte, Señor, en nuestros corazones el deseo de hacerlo. También de contribuir a que el cuerpo suyo, el cuerpo de Cristo, pueda avanzar, Señor, en este camino que lleva hacia la vida eterna. Bendiga a cada uno de nosotros. Y, Señor, llévenos con bien en todo y permítanos estar en bien en todo el resto del programa. Y, Señor, a seguir disfrutando este día santo. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.